Es bonito elegir, amar o vivir todo por alguien Es preciso sufrir, llorar o morir, morir sin alegría Yo necesito saber, si quieres ser mi amante Yo necesito saber, si quieres ser mi amante Tus sueños son amor, tus sueños son dolor Y yo necesito saber, si quieres ser mi amante Tus sueños son amor Tus sueños son dolor Y yo necesito saber, si quieres ser mi amante Tus sueños son dolor Tus sueños son dolor Tus sueños son dolor uk